Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presenta. En esta ocasión, como ya habíamos visto el promocional, está con nosotros pues, ahora te lo voy a explicar. Ella es Carmen Espinoza, pero ella es doctora en historia. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, gracias. Encantada de estar otra vez contigo. Gracias, porque ya habíamos estado por ahí. Si le buscan, ahí si le hurgan, van a encontrar más videos con ella. Y pues bueno, tú eres historiadora por parte de... La UNAM. De la UNAM, pero tienes tu doctorado también. ¿En la UNAM? En la UNAM, ahí está, 100% Puma. Puma. Licenciatura, maestría y doctorado, todo en la UNAM, desde el bachillerato. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, fíjate, qué bueno. CCH. Sí, entonces es de corazón y por convicción. Así es, totalmente. Qué bueno. Y elegimos un tema, de verdad, que a mí me gusta mucho porque esta etapa... Fíjate que me hubiera gustado vivirla. O sea... No, a mí no. Fueron 300 años. A mí sí para ver... Claro, pero ser de los que se tuvieran... No, no, aunque tengas. O sea, imagínate, compara una pandemia como en la que vivimos el COVID con una pandemia en el siglo XVI o XVII. No, no, no. O sea, la mortandad era brutal. Sí. Entonces, sí, gracias, no, gracias. Oye, ese no lo había visto. Por ese lado no lo había visto. Sí, no, no, no. Yo dije, pues, ahora hay un fin de semana. Tuvimos la pandemia en la mejor época del mundo hasta ahorita. Sí, exacto. O sea, podías trabajar desde... Mucha gente pudimos trabajar desde casa. Tenías medicinas, tenías posibilidad de tener una cierta seguridad, ¿sabes? O sea, la ciencia nos ayudó a que hubiera menos muertos. A ver, sí, te lo vamos a ver. Porque estamos hablando del tiempo virreinal, del tiempo de la colonia, del tiempo... Que fueron 300 años, ¿no? De 1500 a 1800. Y vamos a ver un poco la vida, cómo era ahí, precisamente. Y me interesaba un poco más porque también a veces luego nos preguntamos, bueno, ¿y cómo...? ¿Qué hacía la mujer? ¿Qué posibilidades tenía? Y si no era de monja, entonces, ¿qué iba a hacer? Pero vamos a ver poco a poco. El periodo virreinal nace después de que llegan los españoles, como dicen, los conquistan o se establecen. Y al querer evangelizarlos, pues bueno, se establece ya todo este largo periodo. Lo primero es que yo siempre insisto muchísimo, Arturo, en que ya nos desvinculamos de nuestro pasado. Totalmente. Cuando digo que nos desvinculemos de nuestro pasado, no es que lo olvidemos, no es que no reconozcamos su importancia, no es que no nos asumamos herederos de ese pasado, sino que tenemos la costumbre de decir es que nos conquistaron. Exacto. O sea, yo no estaba ahí, señores, sí estoy vieja, sí pinto canas, pero no viví en 1521. O sea, ninguno de nosotros, ni de los que van a ver los videos, ni de los que vivimos ahora en el siglo XXI, ninguno estuvo ahí. Entonces, no nos conquistaron nuestros antepasados, porque se nos olvida que descendemos también de los españoles. Exacto. Nuestros antepasados españoles conquistaron a nuestros antepasados originarios. Sí, entonces, pues no nos conquistaron a nosotros. ¿Por qué? A mí me cae muy gordo porque, entre otras cosas, nos pone siempre en el papel de víctimas. ¿Sí? Yo no sé si se dan cuenta que la historia de México, salvo los liberales, en general, tiene una particular devoción por los derrotados. O sea, Cuauhtémoc fue derrotado, Zapata fue derrotado, Villa fue derrotado. O sea, nos encanta la historia, o sea, le escriben los vencedores. Exacto. Pero resaltan las virtudes de los vencidos. Los héroes de la independencia y Turbide en el cajón del olvido porque fue vencedor. En cambio, nos encanta exaltar a los vencidos. Digo, muy bien lo que hizo Hidalgo, no lo descalifico para nada. Pero ¿quiénes exaltamos? Pues a Hidalgo que lo mataron, a Morelos que lo fusilaron, a Josefa que la metieron a la cárcel. Sí, 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 porque estamos más del lado débil, ¿no? Y entonces es por eso que nos convertimos en, o sea, convertimos a esta sociedad en héroes y villanos. Exactamente. Y nosotros entonces protegemos al héroe, ¿no? Bueno, lo ponemos en alto, pero sin saber que todos somos personas y... Exacto. Los deshumanizamos. Exacto. Entonces tú dices, ah, el héroe de la patria, un viejito que carga una bandera y que era cura. Pues sí, pero un cura bien coscolinote, ¿no? Sí, exacto. Que le encantaban las ñoras y la pachanga y el bailongo y súper intelectual y todo. Pero sí, pues era un cura de su tiempo, ¿no? En donde la gente estudiaba el sacerdocio, pues porque era una opción de vida y era una opción de ingreso, no necesariamente, pues porque tuviera vocación religiosa, ¿no? Y es ahí donde vamos. Bueno, ya total, vamos a platicar otro día acerca de esto, que sería muy interesante, pero ya llegan ellos, bueno, y esta parte evangelizadora, y entonces lo que hacen es quitan los templos o los lugares de culto prehispánicos y ellos ponen conventos, iglesias, templos y demás. Así es. Sí, pero tal cual es así, nada más que hay que hacer unos matices, 30 segundos. Por ejemplo, cuando pensamos en la zona maya, por ejemplo, pues ahí no destruyeron nada porque los templos, la mayoría de las ciudades estaban ya abandonadas. Entonces, por eso conservamos en la zona maya tantos sitios arqueológicos completitos, porque ya estaban cubiertos por la selva cuando los españoles llegaron. Esas ciudades ya habían decaído y ya habían materialmente desaparecido y estaban abandonadas. La imagen que tenemos de la conquista es la conquista de México, Tenochtitlán y la conquista del centro del país. Y ahí sí, pues arrasaron con los templos y a veces encima de ellos, a veces a un ladito, construyeron templos católicos, conventos, iglesias para convertir a los indígenas. Porque la monarquía hispana, en una monarquía católica, políticamente hablando, no nada más desde el punto de vista religioso. O sea, desde los reyes católicos se decidió que la única religión permitida en la monarquía hispana era la católica. Entonces, si no eras católico te tenías que ir. Aquí la bronca es que los indígenas dicen, oye, pues yo ya estaba aquí antes, ¿no? Pues te jodes. O sea, aquí todo se convierte en el catolicismo o no forman parte de la monarquía hispana. Ya. Y ahí, pues bueno, entonces ya empieza esta evangelización y esta cignatización también entre nuestros ritos, nuestro culto con los de ellos. Otra vez nuestros. Los indígenas y los hispanos. Lo que pasa es que yo soy rasta de origen. No, yo no lo niego, pero ya no eres tú el que estaba entonces. Yo creo que no, porque pues bueno, los apellidos son más españoles que nada. Y aparte, pues cuando has hecho tus últimos sacrificios humanos, querido, cuando has despellejado a alguien para vestirte el traje. Es cierto, porque a veces tenemos ya bien metida esa forma de decir, yo siendo mexicano, ¿no? México no existía, no existía en el siglo XV, XVI, no existía como país. Entonces empecemos por ahí, cuando sea la nueva España, ¿no? Porque también era incluso hasta junto con Perú, ¿no? O sea, toda América formaba parte de la monarquía hispana, pero había diferentes reinos vasalláticos que se llaman. Sabe el virreinato del Perú, el virreinato de la nueva España, después se va a crear el virreinato de Nueva Granada, actual Colombia, Venezuela, Panamá. Y después, mucho tiempo después, el virreinato del río de la Plata en Argentina, pero ya muy, muy al final es del periodo virreinal, ¿sí? Y los demás eran reinos o capitanías generales, como Chile, como Guatemala, ¿sí? O reinos en el caso de Nueva España, para hablar, había el reino de la nueva España, que no era lo mismo que el virreinato, Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, Nuevo León, ¿sí? Sí, eran reinos que dependían de la nueva España y, por lo tanto, también de España. Ay, ay, ay. Y nosotros empezamos a hacer ya esta parte ya de la nueva España. Así es. Se forma la nueva España, se crea la nueva España. Antes no existe una unidad política única, ¿sí? O sea, eran ciudades, lo más parecido políticamente a Occidente, son las ciudades-estado. O sea, es una ciudad que tiene un territorio que controla, una ciudad o un pueblo. Y entonces, estas ciudades, algunas, empiezan a crecer y empiezan a conquistar a otras ciudades y a otros territorios. Ocasionalmente se alían tres o cuatro de estas ciudades para tener un poder mayor y, por lo tanto, expandirse territorialmente muchísimo más. Que es lo que sucede con la Triple Alianza Mexicotenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Y después ahí ya cómo empieza a vivir la gente, porque ya les cambia la forma de vida, ya es... O sea, cambia unos, pero llegan otros. O sea, hay que recordar que, bueno, los indígenas, los naturales, los habitantes originarios, quedan aquí, pero ellos se mestizan con todos los españoles que vienen de fuera, pero no nada más con españoles, con negros, con chinos, con filipinos y con indios. Indios de la India. O sea, la China poblana, que no es ni China ni poblana, es de la India, no es India, del Reino del Gran Mogor. Es de la India y, pues, es famosísima en Puebla, ¿no? Exacto, exacto. Y, pues, bueno, es un poco poblana por la vestimenta, ¿no? Oye, se ve buenísimo tu smoothie, ¿eh? Estamos aquí en Alebrije Café, en Santa María la Rivera. Y un tradicional cappuccino. Sí. Creo que sí es 84. Por si gusta medir. No veo, pero creo que sí es. Sí, Santa María la Rivera 84, ¿no? En Alebrije Café. Pues, bueno, platicando con Carmen Espinosa. Y, pues, bueno, ya empieza, pero también tarda un poco, entonces, todo este, pues, en lo que... Este mestizaje, porque en verdad, pues, bueno, sí ya había... Aparte de que este mestizaje se hizo tanto de forma humana como de todo tipo, en costumbres, en comida, en vestimenta, ¿no? Nada más que yo enfatizo la pluriculturalidad, porque cuando pensamos en mestizaje, tenemos esta idea posrevolucionaria, ¿no? De que, shalala, shalala, todos somos mestizos y entonces todos somos iguales. No, no, ni todos somos mestizos, ni todos somos iguales. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Mira, ¿por qué? Porque nos mestizamos unos, otros se mantienen como habitantes originarios, muy orgullosos de serlo, pero, de parte, pues, llegan ibaneses y llegan armenios y llegan franceses, italianos. Pero va llegando... Este, haitianos, ahorita la oleada de haitianos. Para nuestros 300 años, de ver quién se ven los 800, vamos a los aliandos. Pero, de todos modos, es multiculturalidad, porque, te digo, entonces eran chinos, finipinos, indios, españoles, negros, y las combinaciones de todos ellos, ah, porque eso sí, los intercambios interétnicos sí se nos dan. O sea, no es como otros países que han tendido a ser más cuidadosos para mezclarse interétnicamente. No, aquí el intercambio interétnico empezó desde antes de que llegara Hernán Cortés. Incluso es, a veces, hasta más que un nacional con otro, con nacional, ¿no? Es mayor atracción siempre. Sí, claro. O sea, está científicamente demostrado que relacionarse genéticamente con personas diversas es muy estimulante. Ah, ya. Y entonces se empiezan, pues, bueno, ya a ver este tipo de multiculturalidad o pluriculturalidad en todos los sentidos. Y ya después también hay una forma nueva de vida, ¿no? Cuando ellos traen los conventos. Aquí el papel, por ejemplo, sin sea feminista ni nada por el momento porque no existía. Pero la mujer tenía, tanto como el hombre, pues es que empecemos, ¿no? Desde la humanidad, si el hombre va a la casa, la mujer se dedica a la... Si el hombre va a casa con Z, la mujer se queda en casa con ese. Ajá. Pero ¿cómo juegan ese rol en ese tiempo? Lo que pasa es que ese rol siempre ha sido ficticio. Esa es la idea de la familia decimonónica. Esa es la idea de la familia decimonónica que después los antropólogos llevaron hasta la era de las cavernas. Y entonces ves las estampitas de las monografías de primaria, ¿no? Qué nombre de casa. Donde está llegando el hombre con la casa y la mujer prendiendo el fuego y preparando la comida. Eso no era real ni hace dos millones de años ni en la época virreinal. Para empezar, la gente que se casaba en la época virreinal era muy poquita porque necesitabas una buena lana para casarte. O sea, no nada más para el ritual de la boda, sino que el hombre tenía que poner un dinero, que eran las zarras, y la mujer tenía que poner un caudal que eran la dote. La dote. Que no tenía que ser necesariamente dinero. ¿Qué tal? Podía ser la cama, la almohada, la ropa, las cenaguas, el fondo. O sea, eso era parte de la dote. Pero tenía que ser una cantidad equivalente. ¿Por qué? Porque quedaba perfectamente claro que aunque era un sacramento religioso, también era una sociedad económica. Entonces, arrancar el capital matrimonial significaba que tenían que poner los dos unos bienes para que pudieran tener los recursos e iniciar una vida juntos. ¿Sí? Claro. Entonces, pues no cualquier gente tenía para poner las zarras y para poner la dote. ¿No? Aparte de pagar a la iglesia la velación y una serie de cosas, pues era complicado. Entonces, muchísima gente vivía en un libre. Muchísima gente no estaba emparejada. O sea, había mucho de lo que ahora se llaman sociedades de convivencia. Que vivían la hijada con la madrina, la tía con la sobrina o el tío con la sobrina. Y, o sea, eran familias muy diversas. Hay veces que en una misma casa vivía la mamá, el papá, el abuelito, la tía. ¿Todos? Todo mundo así en dos cuartitos y ahí vivían diez, ¿no? Entonces, eran familias muy diversas. No todas, ni siquiera la mayoría, eran la típico papá, mamá e hijos. Ah, ya. Entonces, eso es uno de los grandes mitos que hay. O sea, la familia burguesa la llevamos para atrás. Pues no, eso en la época virreinal no es así. Eso lo ha trabajado mucho este Pilar Gonzalvo, por ejemplo. Ya, ya. Aunque después sí se van haciendo estos estratos o estas clases sociales, ¿no? Ah, no. Existen estratos sociales, pero la sociedad novohispana es lo que se llama corporativa y estamentaria. Entonces, eso ya España ya era estamentaria. ¿Qué quiere decir los estamentos? Quiere decir que no nada más tienes una condición económica, sino sobre todo jurídica. Político-jurídica. ¿Quién es un estamento? La iglesia, por ejemplo, es un estamento, ¿sí? El ejército, por ejemplo, es un estamento, ¿sí? Los que no pertenecen a ninguno de los dos son otro estamento. Los indígenas son un gran estamento que tienen leyes propias, tienen tribunales propios. Por ejemplo, a los indígenas no los juzgan la Inquisición General, sino tienen un propio tribunal inquisitorial que se llama Provisorato de Indios. Tienen sus propios jueces, tienen sus propios jueces civiles y tienen sus propios jueces eclesiásticos. ¿Por qué? Pues porque la corona dice no podemos juzgar con el mismo rigor a cristianos nuevos que a cristianos viejos, ¿no? Entonces, cada estamento tiene sus propios fueros, tiene sus propias leyes. A mucha gente le escandaliza. A mí me parece que es lógico. Porque si juzgas de la misma manera a personas diferentes, a mí me parece que resulta muy injusto. Exacto. O sea, no es lo mismo que juzgues con el mismo rigor a alguien que se robó un bolillo en una panadería, que no estudió, que no tiene una preparación formal, que a un delincuente de cuello blanco que se voló millones de pesos y que tiene estudios y que tiene lana y que... Entonces, cada estamento tenía sus jueces, sus tribunales y su propia justicia, ¿no? Que la misión y el objetivo era que todos fueran cristianos, ¿no? Y que todos pertenecieran... Todos tenían que ser cristianos, sí. Todos formaban parte de una comunidad política, que era la monarquía hispana, y una comunidad religiosa, que era la cristiandad católica. O sea, tenían que ser cristianos católicos, no cualquier tipo de cristianos. Cristianos católicos. Ahora, si nos saltamos 100 años más para llegar a 1600, más o menos empezaba el siglo XV. Ya existían... El siglo XVII. El siglo XVII. Sí, pero 1600. Ya empezaban estos conventos, ¿no? Porque se empezó a hacer también esta forma, pues que siendo como una forma de vida, ¿no? Los conventos. Ajá. Y, pues bueno, con las diferentes órdenes, que de eso hablamos precisamente en un video con Carmen, las diferentes órdenes que había, y cada orden también tenía sus propias reglas y costumbres dentro de cada convento, porque a veces decimos, hay un poquito, por ejemplo, si el convento era clausura o si era... van a ver el porqué. Pero las mujeres tenían esa... ¿Qué digamos? ¿A poco es este... oportunidad, no creo, porque... O se casaban, o se casaban, o se iban al convento. Sí. Lo que pasa es que hay que pensar que la vida no es igual para las élites que para la gente común. Las élites en general tenían dos formas de vida que eran bien vistas socialmente. No quiere decir que nada más hubiera dos. Había dos que eran bien vistas. Había otras que no eran bien vistas, ¿no? Las dos que eran bien vistas era el buen matrimonio, porque no todo era un buen matrimonio. ¿Qué era un buen matrimonio? Un buen matrimonio era casarte con alguien de tu mismo estamento social, de tu mismo nivel socioeconómico, o más, ¿sí? Con este... Que te casaras por la iglesia, que tuvieras hijos, que tus hijos estuvieran bien educados. Entonces, eso era un buen matrimonio. Muchas no se podían casar así, o muchos, ¿no? Se casaban, por ejemplo, con alguien de un estamento social diferente, pues ahí ya no era tan bien visto, ¿no? O sea, si tú tenías lana, hombre o mujer, y te casabas con una persona más pobre, o menos preparada, o lo que sea, o más morenona, o así, pues ya no era tan bien visto. Ahora, esas son las élites, o sea, los comerciantes, los mineros, los españoles que llegaban a la Nueva España. Por eso tenían corporaciones, como las cofradías, como los gremios y tal, porque lo que buscaban era casarse entre ellos, entre otras cosas, ¿no? Pero ya, digamos, para pensar en la Ciudad de México, que es como el referente más importante, las élites a las que me estoy refiriendo piensen de polanco para arriba. Ya. Sí, o sea, clases muy acomodadas, muy solventes, que no tienen problema de si voy a comer mañana o no, que tienen carruajes, que tienen una vida muy, muy cómoda. Ya de la colonia del Valle, para abajo, ya es otra historia. Ya. Ya es otra historia, ¿por qué? Porque la presión social es mucho menor. Entonces, hay mujeres que se pueden dedicar a variedad de cosas, o sea, algunas sí se casan y tienen hijos, otros, otras son las parientes pobres y entonces o viven arrimados a las casas del pariente rico o con la pariente rica se van a meter al convento, aunque no sean monjas, ¿sí? Pero, pues, son las que las cuidan cuando se enferman, aparecen como niñas educandas, ¿no? Entonces, las atienden, las cuidan, este, y tienen su vida garantizada, pero si no, se pueden dedicar a gran cantidad de negocios, ¿eh? O sea, pueden ser comerciantes, pueden ser mesoneras, pueden ser, aunque según la ley no pueden ser sastres, por ejemplo, o costureras o así, de hecho, sí lo eran. Entonces, hay variedad de opciones para mujeres que no son necesariamente, digamos, de clase media hacia abajo, o de nivel, no son clases, pero de nivel medio hacia abajo, que, pues, no es que estén tan bien vistos, pero, pues, la mujer sobrevive como pueda. Y si ya se logra casar con el miembro de algún gremio y logra tener una vida estable, pues, ya cantan el alirón, ¿no? Ya dicen, de grueca, ya resolví mi vida, ¿no? Exacto. Pero hice un poquito, porque también, bueno, lo que pasa es que en el convento, pues, digo, aprendían de literatura, de cualquier arte, pintura, lo que les gustaba, incluso a coser y demás, ¿no? Sí, lo primero que aprendían eran las artes femeninas, ¿sí? Si tenían suerte leer y escribir, es más, las monjas tenían privilegios en los conventos de pagar menos dotes si sabían leer y escribir, si sabían cantar. Antes, primero, antes de ir entonces allá, vamos a pararnos, porque también, por ejemplo, y por eso dices esto de los niveles, porque no cualquiera podía entrar a un convento porque se tenía que pagar una dote, y una dote, que por ahí vi, aproximadamente era de cuatro mil pesos, y eso no era tan fácil, o sea, no cualquiera lo podía obtener. Sí, dependiendo de la época, la dote podía ir, en algunos las dotes, siglo XVI, las dotes más altas eran como de dos mil pesos ya para el XVIII, y había dotes como de cinco mil pesos. Para que tengan una idea, en el siglo XVIII, un solar, o sea, un terrenito, con un pie de casa, un cuartito, un corral, así, lo podías comprar por seiscientos pesos. Y la dote era de cinco mil, o sea, imagínense cuánta lana era. Ahora, tampoco es que, tampoco se crean que es que llegaban con las bolsas de plata y pagaban así, chas, chas, ¿no? Podía ser en especie, pero aparte podía ser una dote diferida. ¿Qué era una dote diferida? Había dotes que el papá pagaba lo que se llama ascenso, o sea, les dejaba una casa y las rentas de la casa, como si fuera una hipoteca, los intereses, digamos, de la casa, iban a servir para estar pagando la dote de la hija. Entonces, se hacía un contrato y decían, ah, pues yo me comprometo a que esta casa durante tantos años se les va a dar el censo de 5% anual para el pago de la dote. Muchos eran mineros, eran hacendados, eran comerciantes. Entonces, lo que decían es, bueno, yo doy tanto dinero en plata, pero me comprometo a que durante cinco años yo les voy a surtir de azúcar, de trigo, de maíz, de no sé qué, para las necesidades del convento. Y les voy a dar tantas telas para los hábitos, o sea, podía haber pagos en especie. Y no nada más en el momento, sino podían ser pagos diferidos a varios años. Durante cinco años me comprometo a surtir de tales y tales bienes para el convento. Y aparte también, aparte de esa dote, ellas podían llevar a sus esclavos o a sus... Digo, eran esclavos. Podían llevar esclavos, no esclavas. Eso sí, quien vivía en el convento tenía que ser mujer sí o sí. No podían vivir hombres en el convento. Los conventos tenían mayordomos, pero los mayordomos no vivían en el convento. No entraban a la clausura. Ocasionalmente se abría la clausura. La verdad es que más de lo que dicen los libros. Se abría la clausura porque de repente había eventos, por ejemplo, había teatro o había una recitación de poesía o lo que sea, y podían incluso invitar a seglares, o sea, gente que vivía afuera del convento. O constantemente invitaban a sacerdotes, por ejemplo, al virreya, a la virreina, a gentes de mucho caché, o a comerciantes, o a los mismos familiares de las monjas. Pero entonces las monjas tenían que estar cubiertas con el velo. Y eran situaciones que eran ilegales, o sea, estaban prohibidas, pero ocasionalmente sucedía eso. Pero obviamente cuando entraban es que las monjas iban a estar súper cuidadas, no podían convivir con sus familiares, y tenían unas sillitas nada más muy monas para que los señores presenciaran lo que es el espectáculo, o lo que sea que se estuviera mostrando. Justamente por eso les jalan las orejas y ya les dicen, oigan, esto ya se está relajando mucho, esto no puede ser así. Y constantemente hay reclamos para que se vuelva a la clausura estricta, que es lo que sucede en la mayor parte del periodo virreinal. Exacto, y en estos conventos, en el centro, por ejemplo, había varios. Un montón. El convento de las Miscaínas, no, siempre fue escuela, perdón. Sí, ese es colegio. La Merced. Pero ese es de hombres. Ah, ya. Y ahí, bueno, ahorita antes de pasar al de hombres, entonces, las mujeres estudiaban este tipo de literatura, artes femeninas. Y también, por ejemplo, que tenemos un referente así súper clásico que es Sor Juana, pero no fue la única mujer que estudió poesía o que hacía poesía. No, era muy común. Te digo, una persona, una jovencita que sabía leer, que sabía escribir y que sabía cantar, le podían incluso dispensar una, hacer un descuentito en la dot. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar prestigio al convento, ¿sí? Entonces, a algunas se les podía hacer una módica rebajita. O sea, una chica pobre, pero que estuviera bien educada, podía recibir un descuentito. Exacto, porque ¿quiénes entraban a los conventos o quiénes podían entrar? No siempre las ricas totalmente. En la mayoría de los conventos tenían que ser lo que se llama españolas, pero español no es el mismo sentido que imaginamos en la actualidad. No es que hubieran nacido en España, sino o tenían que haber nacido en España o ser descendientes de españoles, pero en el sentido de cristianos viejos. Era menos un asunto de color de piel y más un asunto de un origen y de cristiandad vieja, de que demostraran que eran cristianos viejos. Y por lo tanto, pues si estás hablando en el siglo XVI, para ser cristiano viejo, pues quiere decir que tus papás o tus abuelos habían venido de España. Ya para el siglo XVII, XVIII, no. Tú podías ser un criollo de cinco generaciones o mestizón, pero blanqueadón, ¿no? Y entonces eras español. O sea, ahora sí como el pato, ¿no? Si tiene plumas de pato, tiene picos de pato, nada como pato, pues es pato. Aquí si es blancozón o morenón, claro, viste como español, tiene antepasados españoles, habla español y es católico viejo, cristiano viejo, es español. ¿Sí? Este, si tiene ahí una pintita de sangre negra o de sangre indígena, no, no, no. O sea, con que tenga todo lo demás ya pasa por español. Entonces, podían entrar las españolas, que tuvieran la dote, que fueran cristianas viejas, o sea, que se mostrara que los padres y los abuelos eran cristianos católicos, ¿sí? Y que, o sea, mientras mejor educación tuvieran en casa, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ahora, va a haber algunos conventos ya en el siglo XVIII, no antes, como Corpus Christi, que son para indias cacicas, ¿sí? Sí, una indígena del común, de un barrio de San Juan, en Mollotla, en la Ciudad de México, o así, no podía entrar a un convento de monjas, más que, o como sirvienta, o como niña educanda. Si los papás tenían el dinero, pues, para pagarle a una monja que educara a la hija, porque las monjas no educaban a las niñas gratis, se les pagaba una lana. Sí, sí, sí. Sí, sí. A veces era de la familia, ¿no? Entonces, la niña educanda, pues, era la hija, la sobrina, ¿no? O sea, la hija del tío, y, pues, si al tío le caía con una lana al convento, pues, no le vas a cobrar. Pero si no, las monjas cobraban por darle educación a estas niñas. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha, las escuelas. Aparte, yo no me imagino por qué tendría que ser diferente, ¿no? Si haces un trabajo, pues, que cobres por tu trabajo, ¿no? Exacto. Y había diferentes tipos, porque hablamos a veces de conventos de clausura, que es donde entra y no sale. Pero también había donde sí podía entrar y podía salir, ¿no? Bueno, en Travis, pero podía salir. En los de hombres no es clausura estricta. En los hombres, ninguno. No hay conventos de clausura masculinos en la Nueva España. Pero femeninos todos son de clausura. Por eso, a veces distinguimos, preferimos llamar monasterios a los de mujeres, porque son monjas, los monasterios es donde viven las monjas, ¿sí? Y a los de frailes, que son los hombres, llamar los conventos. Pero la verdad es que los usamos como sinónimos indistintamente. Pero de mujeres solo hay conventos de clausura en la época virreinal. ¿Y la vida de los hombres conventual es más, digamos, accesible, más frágil, o es igual que la mujer? No, no es muy diferente, porque los hombres tienen dos vidas, una activa y una contemplativa. O sea, la vida religiosa, que rezan, tienen coro y tal, pero también tienen que ir a predicar el evangelio, tienen que evangelizar a los indígenas, tienen que administrarles los sacramentos en algunos conventos. Entonces es muy diferente la vida de los hombres que la vida de las mujeres. La obligación principal de una monja es rezar. O sea, en el contrato, digamos, la vida principal, su obligación principal es rezar, ¿sí? Claro, hay otras, o sea, rezar comunitariamente, comer en un común, supuestamente, porque casi nunca se cumple, ¿sí? Aprender las artes mujeriles, dar clases, a veces escribir, a veces escribir poesía. Cocinar, que también es la parte importante. Cocinar, obviamente, tiene que haber monjas cocineras. Pero su principal obligación es rezar, ¿sí? O sea, se considera que en la monja está la espiritualidad de una ciudad. O sea, las monjas rezanderas no nada más rezan por ellas, sino rezan por toda la ciudad. Entonces, ¿qué hay una inundación? Pues que recen doble, porque hay que buscar la intercesión de Dios. Entonces, a ver, señoras monjas, póngase me a trabajar. Tenemos chamba. Porque tenemos chamba extra, o que llegaron dos piratas, o que hay una inundación, o lo que sea, pues las monjas están para buscar la intercesión de Dios. Entonces, eso es su primer CIPA, la obligación. Y tienen tres votos, bueno, cuatro, de hecho. Pobreza, pero es pobreza individual, o sea, no tienen bienes personales. Pero si esclavos. Claro, pero entonces ya forman parte del convento. Exacto. ¿Sí me explicó? No tienen, no hay un contrato que diga que son de ellas. O son de la familia, o son del convento. ¿Sí me explicó? Pobreza, castidad, que no es lo mismo que virginal. Digo, se espera que sean vírgenes, pero si no, bueno, castidad y obediencia. Y el voto de clausura. O sea, que una vez que entran al convento ya no salen ni con los pies por delante, porque las entierran en el cementerio del convento y sus huesos van a dar abajo del coro, que es el osario. O sea, ya no salen ni con los pies por delante. Y el hombre, él sí sale. Sí, él sí sale. Pero ¿qué te parece, Arturo, que dejamos los conventos masculinos para otro programa? Porque ya solo las mujeres dan para un montón de información. Exacto. Y así ya no nos estamos brincando. Al entrar a un convento, entonces, ¿era como ir a la escuela? No, no, no. O sea, entrar a un convento, tú entrabas, tenías que ser jovencita, no podías entrar niña en principio. Pero entonces a partir de... Al menos que fueras niña educanda, pero la niña educanda va una X cantidad de años para que la preparen y saliendo se pueda casar. O sea, porque obviamente una niña que fue educada por monjas en un convento, pues es una niña que va a ser muy codiciada por los señores, porque ya saben que va a saber cocinar, va a saber bordar, va a saber atender una casa, poner una mesa, lo que sea. Entonces las niñas que salen de los conventos son muy codiciadas, ¿sí? Pero para monja, no todas las niñas educandas se quedan en el convento, muchas salen y se casan, algunas ocasionalmente sí se quedan en el convento, pero como novicias, tienen que estar en edad de razón, se dice. O sea, tienen que estar mínimo adolescentes para que estén conscientes de la vida que van a tomar, porque no deja de ser una vida muy dura. O sea, vas a estar encerrado por el resto de los días de tu vida. Claro. Entonces no es... O sea, no salen ni al mercado, pues. Para eso tienen las esclavas y las sirvientas y tal, porque las monjas no salen ya para nada. Entonces no deja de ser una vida muy dura. Entonces, dependiendo de la orden, toman un año o dos años de noviciado y después de los años de noviciado, pues ya les preguntan, ¿estás segura que te quieres quedar aquí? Y ya se hace todo el ritual de lo que se llaman los votos religiosos. O sea, ya es cuando juran pobreza, castidad, obediencia y clausura. Y es una boda con Cristo. O sea, las monjas están casadas con Jesús. Por eso las monjas coronadas, que podemos ver en el Museo del Virreinato en Tepozo Tlán, por ejemplo, pues están vestidas muy elegantes, ¿no? Con su vela y con un niño Jesús, porque se casan con Jesús en forma de niño, ¿no? O sea, no con el Jesús adulto crucificado, sino en versión infantil, ¿sí? Para evitar andar moviendo ahí la concupiscencia y las malas pasiones, ¿no? Entonces, tienen al niño Jesús, tienen su vela, tienen su tocado, su corona, porque es una boda, o sea, están vestidas para boda, ¿sí? Entonces, ya cuando hacen los votos, ahí sí ya no salen para nada. Las novicias, antes de tomar sus votos, van a visitar a la familia para que vean si están convencidas de entrar en el convento. Es muy raro que una novicia no haga profesión, ¿por qué? Pues porque es muy mal visto, ¿sí? O sea, ya te echaste año, dos años de noviciado, y ahora te echas para atrás, pues como que da que pensar, ¿no? Pero algunas, sí, lo hicieron y se casaron y tal, ¿no? Estas monjas coronadas, como dices, hay cuadros más bien, porque creo que es cuando, como si les tomaran la foto, ¿no? Sí, son retratos. Son retratos hechos por, por ejemplo, por Cabrera. Que hay varios. Según la capacidad económica de los papás, pues es la permanencia al pintor. O sea, si tienes buena lana, pues le pagas a Cabrera, le pagas a Villalpando, le pagas a Juan Correa, pues si no, para el que te alcance. Que todos estos pintores son quienes han hecho tantos cuadros en todas las iglesias y catedrales que vemos por aquí. Y fíjense, siempre que vayan a una iglesia o a una catedral y vean la firma, para que vean quién es, ¿no? Con Cabrera, con Villalpando, que hay muchos en la profesa, en la catedral. Aunque muchos cuadros no están firmados. Y muchos no están firmados. ¿Por qué? Porque no existe esta noción individual del artista. Exacto. O sea, ya no es el artista del siglo XIX que es yo, fulanito de tal. O en Italia del Renacimiento, pero aún en el Renacimiento los artistas eran cabeza de gremio. O sea, el artista era el maestro de un taller que era el que hacía las obras de arte. Por eso, si tú cuentas los cuadros de Miguel Cabrera, y aunque estuviera así todo el día, pues le hubiera dado tiempo para pintar tanta cosa. Pero ¿qué hacían? En su taller le preparaban la tela, le preparaban los pigmentos, hacían las nubecitas, hacían el bosque, el jardín, el edificio del fondo, y ya llegaba el pintor a los detalles más importantes. Sí. Y a veces se ha llegado a la conclusión de qué pintor podría haber sido, aunque no esté firmado, pero por la técnica que ha tenido, que tiene el cuadro. El cuadro, claro. Y estas mojas coronadas siempre están con flores adornadas y todo. Y estos cuadros a veces eran después de, porque no precisamente en el evento, si no él las pintaba. Más bien, antes de. Antes de, porque acuérdate que ya entrando a la clausura ya no las puede ver ni el pintor. Entonces las tenían que pintar antes de, para que ya una vez que entraran a la clausura ya el cuadro ya estaba hecho. Pues es como en las bodas, ¿no? Que, que, o sea, hay veces que antes de que te estás casando ya te están sacando el cuadro con la familia y no sé qué y cuál. Igual acá se visten, las coronan y todo, las pintan o hacen cuando menos los bocetos y ya después sale el cuadro y ya después de la fiesta, de la coronación. ¿Una monja sí se puede cambiar de convento que diga, este no me convence? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué entonces se cambió Sor Juana y se fue a... Sor Juana tenía la palanca del virrey, de la virrey, de los virreyes. Fíjate, ya desde entonces. No era tan común, o sea, sí podía darse el caso de novicia, porque se les olvida que Sor Juana también era novicia. O sea, siendo novicia, sí, que tú digas, ¿sabes qué? Que este convento no me viene bien, este, pues nos vamos a otro más tranquilazo. Pero tenía el apoyo de los virreyes, entre otras cosas, para pagar la dote. Normalmente sí ibas a... Pero dice que la pagó con trabajos, ¿no? La familia. No, no, no. No, no, esa fue... Sí, la familia, pero sobre todo mucho la apoyaron el virrey y los virreyes para que... O sea, el virrey y la virreina para que pudiera entrar. Porque originalmente la metieron al convento de Santa Teresa, sí, con las Teresitas de Escalza. Sí, Santa Teresa la Antigua, la que está ahí en Primo Verdad, sí, este, que por cierto, el convento se pueden ver, los restos del convento se pueden ver en el Palacio de la Autonomía. Sí. Este, este, exteres arte actual para el que quiera ir. El templo. El templo, el convento. El convento se puede ver en el Palacio de la Autonomía. Ahí se ve abajo. Abajo lo que se ve es... Están los placeres y los servicios del templo, Por ahí está un video que les puse donde está una ventana. Ahí. Es un cuarto completo que es una ventana arqueológica. Arqueológica. Así es. Ahí, ahí, ahí. Y ella se pasa a San Jerónimo. Sí, exactamente. Quiere decir que le apoyaron con la dota porque era un lanonón, era lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, pues obviamente la refaccionaron, la apoyaron para que pudiera entrar al convento de San Jerónimo, que era de los caros. O sea, la orden de las Jerónimas tenía el convento de San Jerónimo y tenía que, que el convento se llamaba de Santa Paula y tenía el convento de San Lorenzo. Oye, y eran de los carones. O sea, de las órdenes muy caras eran las Jerónimas y las concepcionistas. Eran de los así súper guau. O sea, piensen así como tipo Anáhuac para si lo viéramos en términos de escuela. O sea, tipo Anáhuac, quedó perfecto el claustro. Sí, claro. No, el claustro ya es más clase medión ahorita. ¿Sí? No, no, piensen en Anáhuac. Pero entonces no era, Sí, pero la vida de una monja no era entonces tan mala? Es que, mira, ya la claustro es durísima. O sea, ya la claustro es durísima. Sí, porque, o sea, realmente no poder salir no está chido. O sea, a mí me encierras en un lugar que me dicen, oye, no vas a volver a salir en tu vida, yo me deprimo y me muero. O sea, ya mañana. Imagínate, por ejemplo, no había luz. Habían esos ventanales grandísimos con estos, por eso estaban como su, pues tipo banquita o algo así. pegadas a la ventana pegadas a la ventana para que puedas leer. Para poder leer. Y tenían velas. Tenían velas de cebo. Pero imagínate estar encerrada. No hay mucha actividad. Te pones a leer, pues sí, era... Ahora, eso de que no había mucha actividad tampoco era tan cierto. Sí, para empezar, tenían oraciones cinco veces al día. Sí, eso era la primordia. Pero aparte de la cocina, la administración, los conventos ricos tenían haciendas, tenían bienes, tenían inmuebles en renta. O sea, y obviamente alguien que tenía que llevar las cuentas de todo eso. O sea, el mayordomo podía representar al convento hacia afuera, pero las monjas administraban sus propios bienes. No te creas que nada más estaban leyendo cosas religiosas y así. No, no, tenían que administrar y a veces les llegaban las cargas del maíz o las cargas de lo que fuera, sino a ellas, a sus parientes cercanos, porque no podían entrar al convento, pero casas cercanas o tenían bodegas. Entraban, pero entraban a lo que se llama el locutorio, ni la mamá, o sea, entraban a la parte que se llama el locutorio, que es un cuarto con una reja y la reja tenía una cortina que la monja podía ver a la mamá, pero la mamá no podía ver a la monja. Es una cuestión de óptica, simplemente iluminas más un lado que el otro y es tan simple como es. Entonces, había una madre portera que llegaba la mamá de la monja y la madre y la madre portera decía, pues llegó la mamá de la monja fulana de tal. Entonces, la madre superiora o la priora del convento tenía que autorizar que la monja bajara. Bajaba la monja y obviamente entraba al locutorio por una puerta que no era la misma por la que entraba la mamá. Tenían sillitas de los dos lados, ahí se sentaban y podían chacotearse sin problema, pero había una madre que se llamaba Madre Escucha. Había una monja que su función era estar pelando oreja para que no hablaran de cosas indebidas. Claro, con una lanita o unos chocolates o una onda, pues podías hacer que la madre escuchara a ese momento se le antojara ir al baño o la llamaran en la cocina o algo para que se fuera a dar la vuelta. Fíjate, desde entonces. Desde entonces. No siempre, o sea, la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Entonces, ahí podían estar platicando, pero de todos modos no era como que pudieran tener contacto físico, ¿sí? Porque ahí si la portero la escucha, se daban cuenta de que ahí como que la manita podía pasar, porque no nada más llegaba la mamá, podía llegar el papá, el primo, el tío, y muchas monjas tenían, de ahí surgen varios mitos, muchas monjas tenían enamorados, pero ¿qué querían decir los enamorados? Eran chavos, jóvenes, que les escribían amor platónico, que les escribían poemas, les escribían la cartita, no sé qué, y les llevaban flores y tal, pero reja de por medio, ¿sí? Y si ya la madre portero le escucha, veían que como que se quería meter la manita, ahí sí ya, ahí sí ya le ponían un alto al asunto. Y mientras las de afuera, las mujeres que se quedaban afuera, ellas ¿qué hacían? Ellas se dedicaban a los negocios estos que mencionas. ¿Cuáles que se quedaban afuera? Las que no querían entrar al convento, las de otras clases. Las que podían tener algún negocio, algún trabajo, lo hacían obviamente las que no se casaban. O sea, más bien, dos más dos, una mujer que no se casa, que no es monja, pues, de algo tiene que vivir, ¿no? Entonces, pues, o se dedican al comercio, o se dedican a prestar algún servicio, este, hay curanderas, hay parteras, hay, este, te digo, mesoneras, hay mujeres que tienen mesones, que administran mesones, que es un mesón como un hotel, ¿sí? Entonces, hay mujeres mesoneras. Ahora, las mesoneras tenían que tener un carácter bien recio, porque tenían que lidiar con hombres, y no cualquier hombre, con arrieros, con viajeros, con, entonces, nada más se les querían pasar tantito, de las trancas eran mujeres de armas, y aparte se rodeaban de gente, sus aliados suyos que las protegían también, ¿no? Entonces, había mujeres, te digo, mesoneras, hay mujeres que son soldados, nada más que pocas, digo, no son 20, y la mayoría es porque se visten de hombres, pero no todas. Ya. ¿Sí? Entonces, hay mujeres que se dedican a los oficios más, más extraños, pero son una minoría y por eso no aparecen en los, por eso y por el machismo patriarcal, pues obviamente, no aparecen tanto en los registros como aparecen en los hombres. Ya. Mira, el tiempo se los termina, pero entonces queda pendiente ahora con la vida conventual masculina, con los hombres. Entonces, este, vamos a, a dejarlo aquí, gracias, Carmen. Un placer, la verdad, y con el soborno de un café, bueno, estamos más que encantados. y chocolate, porque es chocomenta, ¿no? Pero vengan aquí a Lebrije Café, en Santa María de Rivera, y escúchenos para la próxima. Vamos a ver, vamos a poner ahorita fecha y así sirve de que, para no hacerlo ahorita, si no lo hacemos después, la vida conventual masculina, porque también debe de estar, ¿no? Y lo bueno que el tiempo pasa, hoy en día, por ejemplo, no te puedo olvidar. En este contexto, sí ya sería difícil estar encerrado, enclaustrado, o haciendo... No, pues lo vivimos en la pandemia, o sea, ¿cuánta gente no se deprimió? ¿Cuánta gente no acabó con colapsos nerviosos? O sea, fíjense que, tristemente, más las mujeres, o sea, yo tuve, cuando menos, un par de amigas que realmente tuvieron breakdowns, o sea, colapsos nerviosos durante la pandemia, porque las parejas, los maridos, o los hijos se volvieron tan sobreprotectores que no las dejaban salir de a tirar la basura. Entonces, insisto, yo tuve amigas que tuvieron colapsos nerviosos. Imagínense cuando eso es para toda la vida. O sea, no es que tuvieran, o sea, cantaban, tocaban música, montaban obras de teatro, se dedicaban a los negocios del propio convento, sí, sí es cierto, cocinaban, bordaban, tejían, tocaban instrumentos musicales, chismeaban todo el día. Pero encerradas, o sea, debe haber sido muy duro. Por eso bien escribe, creo que es Cuco Sánchez. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Y con eso nos despedimos y nos vemos el próximo jueves, de verdad. Gracias. Un placer. Y queda pendiente esta segunda parte. Gracias, hasta pronto. Chao. Chao. Un placer. Gracias.